El Magisterio se declaró en anormalidad académico en esta fecha de 20 de octubre de 2021. Los maestros estuvieron acompañados en su protesta por las distintas centrales obreras. El Magisterio colombiano, por la llamada de la Central Unitaria de Trabajadoras y el Comité Nacional de Paro, hoy 20 de octubre, sale nuevamente a las calles de Colombia a denunciar las políticas nefastas del gobierno de Iván Duque. Entre otras, el atentado contra el sistema de salud, la reforma a la educación, se pretende privatizarla. Además de ello, necesitamos las garantías para los colombianos y colombianas para que no sean asesinados los líderes sociales. La protesta, según los docentes, se dio en el marco de una convocatoria nacional. Hoy en el día de hoy, el Magisterio y la Central de Obreras del pueblo colombiano, estamos en una jornada de anormalidad académica ante el incumplimiento del gobierno, a los acuerdos con la Federación Colombiana de Educadores PECODE y con los 10 proyectos de ley que radicó el Comité de Paro Nacional. Esta manifestación del Magisterio se concentró en el Parque Camilo Torres de forma pacífica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!